Diego Villalobos, jugador de Telius, bienvenido a la Red 106.1 de la Red Televisión. Diego, arrancan bien la segunda vuelta con goleada. Pues buenas noches, antes de nada, pues sí, gracias a Dios se nos da un triunfo importante. Creo que siempre es bueno iniciar la segunda vuelta ganando y creo que hoy hicimos las cosas de buena manera y logramos sacar este resultado que tanto queríamos. Segunda vuelta de revanchas para ustedes porque hay que ganar los partidos que se perdieron. Sí, por supuesto, sabemos que tenemos revanchas pendientes de la primera jornada y vamos a tratar de ir haciendo las cosas de mejor manera. Y tratar de ir sacando los resultados para ubicarnos en el puesto que Telius tiene que estar. Diego, ¿era vital abrir el marcador? Sí, era importante para nosotros meter el primer gol para tomar la confianza del partido y que no se nos fuera de las manos y gracias a Dios así fue. Metimos el primero y supimos ir manejando el partido y llevarlo a nuestro ritmo. Y evitar que el rival complicara porque cuando complica así, bastante. Sí, creo que fue importante la presión que les tuvimos hoy. Creo que les corrimos todo el partido y eso fue importante para recuperar el balón y tener la posición nosotros. Diego, ¿también aportas goles? Sí, gracias a Dios se me da la oportunidad de meter goles. Vengo de un mes de lesión y regresar de esta manera y anotar siempre es bonito.